Con toda la popularidad que ya tienen los videojuegos, han alcanzado hasta convertirse en una industria con ganancias millonarias. Inclusive más que el propio Hollywood, se ha convertido en un negocio serio e importante. Ya lo veíamos recientemente con GTA V que inclusive en esta plataforma que es YouTube, pues fue muy estricto con sus normas de copyright dirigido a los que hacen gameplay. Hace poco surgió un pequeño detalle con GTA V y es que es por esta imagen de la actriz Lindsay Lohan. Y ustedes se preguntarán o dirán que tienen que ver estas dos cosas? Pues la actriz ha llamado a sus abogados para hacer una demanda, pero una demanda seria contra Rockstar Games, por considerar que se utiliza su imagen en GTA V sin su autorización. Y lo que busca es una pequeña mordida del pastel, o sea una compensación económica. Los abogados preparan ya sus cartas y una de ellas es esta imagen, que ellos dicen que se parece mucho a la silueta de la actriz o cantante. El segundo, una de las misiones opcionales del juego, en la que Michelle tiene que ayudar a una chica a escapar de los paparazzis, en la que consideran que la famosa se parece mucho a Lindsay Lohan físicamente. Finalmente, el tercero, es otra misión secundaria, esta vez de Franklin, en la que tiene que hacer de paparazzi tomando unas fotos de una famosa en su casa, en pleno acto pues sexual. Aparentemente la casa donde tiene lugar la escena, se parece mucho al hotel Chateau Mormont de West Hollywood, donde Lohan vivió varios años. Pues viendo todo esto, como que sí se parece, como que hay un cierto parecido, como que ahí los loquillos de Rockstar tenía un fetiche raro por Lindsay, que ahora pues sí les va a costar un poco, se las ven, se les están viendo ahorita en apuros. Pero bueno, muchos dicen que solamente busca publicidad, cosa que no me extraña, pero a ver qué resulta de esta demanda tan rara. Espero la noticia les haya gustado, nos vemos pronto en otro video. Chao. Recuerda visitar nuestro canal de videojuegos y reseñas retro, donde hablaremos de curiosidades y videojuegos que marcaron toda una época. Y échale un vistazo a los demás videos si te parecen interesantes. Y no olvides suscribirte para recibir cada video en tu feed de YouTube. Y no olvides suscribirte para recibirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!